Vamos a hacer un fortalecimiento para eliminar dolores físicos, también ansiedad, depresión, estrés, dolores físicos y dolores no físicos. Si tienes algún dolor en este momento o te sientes deprimido o estresado o con ansiedad, ponle, identifica un número de 0 a 10, qué tan, qué tanto te duele o qué tan deprimido, qué tan ansioso, qué tan estresado estás en este momento. Y después de escuchar este fortalecimiento, vuelve a identificar ese número para ver cuánto mejoramos. ¿De acuerdo? Ahora solamente ponte fuerte para recibir, sin expectativas, neutrales y nos empezamos a fortalecer. Primero vamos a fortalecer para recuperar la neutralidad. Vamos a aumentar los neutrones, nivelamos neutrones, protones, electrones, fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Nos fortalecemos para estar positivos, no positivos, negativos, no negativos, neutrales, para saber, no saber, para creer, no creer, neutrales. Para que nada nos afecte, moleste, preocupe, perturbe, para que nada nos debilite y nos empezamos a fortalecer para estar sin mente, vacíos, sin experiencias negativas espirituales. Y enviamos la mente y todas estas experiencias negativas espirituales y emociones debilitantes. Las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros de gusano, energía y materia oscura del universo. Fortalecemos nuestra línea media, siempre fortalezcan su línea media. Fortalecemos cerebro, médula espinal, sacrocoxis, cola energética. Integramos la cola energética a nuestra línea media y tensamos la médula espinal. Hacemos que esta tensión sea automática y que sea permanente al ritmo de nuestro corazón, al ritmo de nuestra respiración. Eliminamos todo el exceso de mente, el exceso de pensamientos, todos los pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios. Fortalecemos y vamos borrando todas las debilidades de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu. Nos fortalecemos para que trabajen juntos, separados y fortalecemos sus dinámicas, sus bordes y sus vértices. Empezamos a aumentar la energía interior y aumentamos la energía en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso central de la cola energética para eliminar cualquier depresión. Para todos aquellos que tienen algún dolor en este momento, vamos a eliminar la desigualdad del cuerpo y lo fortalecemos para que esté centrado, equilibrado, estable. Fortalecemos toda la estructura, la realineamos y la fortalecemos para que esté centrada, equilibrada, estable. Eliminamos cualquier sensación que tengas en este momento de dolor, de molestia, de pesadez, de irritación, de incomodidad, de ardor, dolor punzante, constante, dolor en músculos, tendones, ligamentos. Y millones de sensaciones y todas sus combinaciones las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones. Campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos. Eliminamos todas las emociones que te están causando dolor, que te causan estrés, ansiedad, depresión. Eliminamos los juicios, la crítica, la autocrítica, la pena, la culpa, la frustración, el enojo, la ira, la desesperación, la tristeza, las lágrimas contenidas. El estrés, la ansiedad, la depresión, los karmas, directos, indirectos, parcialmente indirectos, las enfermedades, los miedos, las fobias, las limitaciones. Eliminamos todas las emociones, sensaciones y reacciones y cualquiera de sus combinaciones. Las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones. Empezamos a aumentar la velocidad de la percepción más allá de la velocidad de la luz para percibir los cambios en este momento. Fortalecemos y tensamos todas nuestras partículas cuánticas para apoyar a nuestra línea media, a recibir los cambios y nos ponemos fuertes para los cambios, para entender la necesidad de cambiar. Eliminamos todas las interpretaciones erróneas. Que sea igual, no igual, diferente, no diferente, que cambie, no cambie, percepción, no percepción. Eliminamos todas las estrategias erróneas. Eliminamos memorias que te estén causando dolor, estrés, ansiedad, depresión, miedos. Fortalecemos para liberar, proteger, independizar y soltar todas estas memorias, residuos remanentes y huellas. Eliminamos múltiples personalidades, ataduras espirituales, entidades, cualquier energía que te esté debilitando en este momento. Todas las debilidades físicas, mentales, emocionales, psicológicas, psíquicas, espirituales. Eliminamos millones de desigualdades, diferencias, desnivelaciones, causas, fuentes, razones que estén causando un efecto negativo. Lo diluimos todo a cero menos infinito y lo enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos a otros universos. Seguimos aumentando la energía interior, la energía en el sistema nervioso central. Integramos el sistema nervioso central con todas las partes del cuerpo y todas las partes del cuerpo con el sistema nervioso central. Fortalecemos nuestro cerebro y lo integramos a nuestros órganos y nuestros órganos al cerebro. Cerebro, músculos, músculo, cerebro, cerebro, tejidos, tejidos, cerebro. Por otro lado, integramos todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas entre sí. Eliminamos la sobre mineralización y sobre calcificación de las células. Adecuamos todas las energías intrínsecas, micropósmicas y macrocósmicas en todas las articulaciones del cuerpo y aumentamos el movimiento, la energía y el espacio vacío en las articulaciones. Fortalecemos el sistema linfático y eliminamos bloqueo, estancamiento, fermentación, infestación en el sistema linfático, ductos, nódulos, fluido linfático. Activamos, fortalecemos, tensamos, agujeros negros de gusano y portales de salida, pies, dedos de los pies, manos, dedos de las manos, axilas, pecho, abdomen, barbilla, sacro, colon, vejiga y genitales. Fortalecemos todo nuestro sistema de eliminación. Fortalecemos nuestro sistema respiratorio, digestivo y reproductor y fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Fortalecemos también nuestro sistema circulatorio, sistema energético y el sistema linfático. Vamos a eliminar todas las influencias religiosas, culturales, astrológicas, la influencia negativa de los números, la influencia del colectivo humano, los diagnósticos equivocados, la opinión de los expertos y vamos fortaleciéndonos para que no nos debiliten las mentes de otras personas. Si te sientes con ansiedad, eliminamos todo el exceso de mente, de pensamientos negativos, recurrentes, involuntarios y fuerte para que no te debiliten las mentes de otras personas, de este tiempo y espacio y de otros tiempos y espacios, seguimos aumentando la energía interior para eliminar cualquier depresión. Eliminamos cualquier detonante que haya ocasionado esa falta de energía, eventos traumáticos, separaciones, pérdidas y borramos todo su efecto negativo acumulado a cero menos infinito. Y eliminamos todo el estrés, eliminamos todos los asuntos pendientes, los asuntos no resueltos, tuyos de tus ancestros, de tu descendencia, de este tiempo y espacio y de otros tiempos y espacios. Alcalinizamos todas nuestras células, aumentamos el pH alcalino, iones negativos y campo electromagnético negativo y eliminamos el pH ácido, iones positivos y campo electromagnético positivo. Pasemos al 100% y potencial infinito. Ahora vamos a energizar y vamos a fortalecer el sacro, el coxis y la cola energética para aumentar la energía física y aumentamos la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación, la agilidad y la velocidad. Fortalecemos dinámicas, bordes, vértices, fortalecemos nuestros seis soportes básicos de la vida para que estén centrados, equilibrados, para que estén estables. Seguimos fortaleciendo para estar en un estado de calma, de tranquilidad, con mayor paz interior, un estado de neutralidad. Aumentamos la producción, absorpción y transporte de todos los neurotransmisores hacia las partículas cuánticas. Eliminamos cualquier debilidad, conocida, no conocida, específica, no específica. Cualquier debilidad que no te deje dormir, que no te deje descansar. Seguimos aumentando la velocidad de la percepción más allá de la velocidad de la luz para que puedas percibir los cambios a partir de ahorita, a partir de este momento y para poder entrar en un proceso de mejora continua, de mejora constante, que estas mejoras sean permanentes. Aumentamos la inteligencia física, la forma física y la velocidad en todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas. Aumentamos la intuición, la percepción, el sentir. Fortalecemos nuestra línea media y nos fortalecemos para resultados rápidos, para resultados inmediatos. Fortalecemos nuestras elecciones para elegir lo que sea de mayor contribución a nuestro cuerpo, a nuestra vida, para elegir lo que sea de mayor contribución para nuestros seres queridos, también fuertes para tomar decisiones, decisiones correctas, el 100% de las veces, fortalecemos toda la línea del tiempo fuertes para que no te debiliten las décadas, los años, el empezar este año nuevo, los meses, semanas, días, horas, minutos, segundos, y eliminamos todas las debilidades del pasado, todo el efecto negativo acumulado del pasado para que ya no nos debiliten en el futuro. Aumentamos la tensión, eliminamos el esfuerzo y eliminamos el exceso de relajación. Fortalecemos dinámicas, bordes, vértices, fuertes para que estén contentos, para la felicidad, para la dicha, para el compartir, para la existencia, para perdonar, para ser perdonados, fuertes para recibir. Por ahí, están pidiendo un fortalecimiento para el dinero, fuertes para recibir dinero inesperado. Reiniciamos, recalibramos, reprogramamos, reseteamos, reactivamos, rejuvenecemos cuerpo, mente y espíritu. Ponte fuerte para recibir, en un estado de calma, de tranquilidad, de neutralidad. Vamos a ir aumentando los neutrones, nivelamos neutrones, protones, electrones. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices, para poder estar más neutrales. Nos fortalecemos para estar positivos, no positivos, negativos, no negativos, neutrales. Con todo lo que vivimos en este año y con todo lo que hemos vivido en el pasado. Para estar neutrales también para este nuevo año. Vamos a ir quitando todo el exceso de mente, de pensamientos, y nos fortalecemos para estar sin mente, vacío, sin experiencias negativas espirituales. Enviamos la mente y todas esas experiencias negativas a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, a agujeros negros, de gusano, energía y materia oscura del universo. Vamos fortaleciendo nuestra línea media para aumentar la energía. Vamos a fortalecer nuestro cerebro, el sacro, el coxis, la cola energética, la médula espinal, y la tensamos. Hacemos que esa tensión sea automática, que sea permanente al ritmo de nuestro corazón, de nuestra respiración. Integramos la cola energética, nuestra línea media. Fortalecemos nuestro sistema nervioso central y aumentamos su energía. Empezamos a borrar todas las debilidades de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Los separamos y los fortalecemos para que trabajen juntos y separados. Fortalecemos sus dinámicas, sus bordes y sus vértices. Vamos a fortalecernos para mejorar en este nuevo año. Ir borrando todas las debilidades del pasado. Vamos a fortalecer para que todas las ideas, todas las acciones, las teorías, que no nos dan la respuesta correcta o los resultados que esperamos, se diluyan a cero menos infinito. Nos fortalecemos para no hacer movimientos en falso, para tener mayor claridad y para atraer de forma frecuente la respuesta correcta, la acción correcta, los resultados automáticos. Vamos a fortalecernos para tener una mejor intuición, para percibir, sentir, para tener mayor claridad hacia el futuro. Fuertes para eliminar todas las experiencias negativas del pasado, todo ese efecto negativo acumulado. Todas esas experiencias que ya no nos aportan nada, las eliminamos a cero menos infinito, las enviamos a otras dimensiones. Borramos todo el estrés, la ansiedad, la depresión del pasado. nos fortalecemos para estar neutrales con todo lo que vivimos el año pasado, con todo lo que hemos vivido en esta vida y en nuestras vidas pasadas. Y nos fortalecemos para estar, para entrar con una energía renovada para este, este nuevo año, para este 2023. borramos todas las experiencias negativas del pasado, incluso de nuestras vidas pasadas. Borramos las disputas familiares, cualquier depresión existente. Nos fortalecemos para una buena forma física este año, para tener la energía para tomar acción. Borramos todas las emociones negativas de ansiedad, soledad, tristeza, de agobio, frustración, juicios, crítica, autocrítica, pena, culpa, frustración, enojo, ira y millones de emociones, millones de emociones, de sensaciones y de reacciones. Las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones. Eliminamos todas estas emociones, sensaciones y reacciones y todas sus combinaciones. Nos fortalecemos para activar nuestra inteligencia física y para tener la fuerza y la energía para lograr tener resultados de forma automática con mayor facilidad, sin tanto esfuerzo. Fortalecemos para borrar todo el efecto acumulado de emociones, reacciones y sensaciones del pasado. Nos fortalecemos ante los problemas, las decisiones, las elecciones que hicimos en el pasado. Nos fortalecemos ante cualquier situación de arrepentimiento, de dudas del pasado para que ya no nos afecten en este nuevo año, para que no nos debiliten en el futuro. Nos fortalecemos para ir hacia el futuro en una dirección correcta. eliminamos todas las preocupaciones sobre nuestro futuro, sobre nuestra seguridad y fuertes para certeza, para claridad, para intuición, para percibir, para sentir. Fortalecemos nuestra línea media, nos fortalecemos para resultados rápidos, para resultados inmediatos. fuertes para conectar con la energía del dinero, para mejorar nuestras relaciones y para mejorar nuestra salud. Fortalecemos salud y forma física, fortalecemos relaciones y neutralidad sexual y fortalecemos para conectar con la energía del dinero y nuestro propósito de vida y el tiempo. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Eliminamos el rechazo, la indecisión, la frustración, el daño, el desprecio, la falta de amor, la falta de apoyo, los arrepentimientos, las preocupaciones, las decepciones, el estrés, el enfado, el dolor, las dudas, el sufrimiento por perder a alguien, el estar molesto con tus familiares, fuertes con tus relaciones, fuertes para todos tus sueños en este 2023, para realizar tus sueños, tus deseos y tus aspiraciones. Fortalecemos nuestra intuición, nuestras intenciones, nos fortalecemos para realización. eliminamos que nos debilita empezar nuevos proyectos, nuevos emprendimientos, nuevas relaciones. Nos fortalecemos para libertad que nos lleven a prosperidad y abundancia, abundancia de posesiones físicas, de dinero, de felicidad, de salud correcta, de una buena forma física. Fuerte ante las limitaciones para que no las atraigas, para que no te sigan afectando, ni a ti, ni a tu familia, ni a tus seres queridos. Fuertes para la felicidad, para la risa, para el amor, para la dicha, para el compartir, para la existencia, para la armonía. Fuertes para la verdad, para ser congruentes, honestos. conectamos con nuestra línea media para que todos estos fortalecimientos activen nuestra neutralidad al cien por ciento, potencial infinito, al cien por ciento del tiempo y tiempo infinito. Borramos todas las memorias, residuos, remanentes, huellas que te estén afectando en este momento, múltiples personalidades, ataduras espirituales, cualquier energía, cualquier debilidad física, mental, emocional, psicológica, psíquica, espiritual, millones de desigualdades, diferencias, desnivelaciones, causas, fuentes, razones, que estén causando un efecto negativo nosotros lo hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos a otros universos, agujeros negros de gusano, energía y materia oscura del universo. Aumentamos la velocidad de la percepción más allá de la velocidad de la luz para que percibas, para que perciban los cambios desde este momento. Fortalecemos todas nuestras partículas cuánticas, las tensamos, las fortalecemos para que apoyen nuestra línea media, para percibir los cambios y nos ponemos fuertes para los cambios, para entender la necesidad de cambiar, aumentamos nuestra capacidad de adaptación y aumentamos la flexibilidad ante los eventos que vamos a vivir en el futuro. Eliminamos todas las interpretaciones erróneas y las estrategias erróneas, fuerte para que esté igual, no igual, diferente, no diferente, que cambie, no cambie, percepción, no percepción, seguimos eliminando todo el exceso de mente y tener más mente que cuerpo, la mente de todas nuestras células, moléculas, átomos, partículas cuánticas, el exceso de pensamientos, eliminamos todos los pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios. Eliminamos todas las influencias religiosas, culturales, astrológicas, la influencia negativas, de los números, la influencia del colectivo humano, la opinión de los expertos, los diagnósticos equivocados. Eliminamos todos los asuntos pendientes que dejamos en este año que pasó, todos los asuntos pendientes tuyos, de tus ancestros, de tu descendencia, están generando estrés de esta vida, de tus vidas pasadas. Nos fortalecemos para que no nos debiliten las mentes de otras personas, de este tiempo y espacio y de otros tiempos y espacios y seguimos aumentando la energía en el sistema nervioso central para eliminar cualquier depresión. Aumentamos la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación, la agilidad y la velocidad. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Fortalecemos sacrocoxis y cora energética para aumentar la energía física y vamos a cerrar este fortalecimiento con un fortalecimiento para conectar con la energía del dinero. Fuertes para conectar con la energía del dinero este año. Para aceptar que estamos en un universo abundante, para generar, para ganar dinero haciendo lo que queremos con nuestros propios dones, con nuestros propios talentos, de manera más fácil, sin tanto esfuerzo para desarrollar nuestras propias capacidades, para realizar nuestro propósito, para conectarnos con la inteligencia universal, para estar en armonía con el universo, para conectar con el centro del universo y el centro del universo con nuestro centro. Nos fortalecemos para estar abiertos, para recibir y para producir riqueza, para estar satisfecho con nosotros mismos y con los demás. Fuertes para experimentar plenitud, para renovarnos en la manera en la que hacemos las cosas, para cambiar la mentalidad, para hacer cosas diferentes a los demás. Fuertes para entender la necesidad de cambiar. aumentamos la inteligencia física, la forma física y la velocidad, aumentamos la creatividad, la intuición para diseñar una estrategia eficiente este año, para utilizar el dinero que tenemos ahora para llegar a nuestras metas, a nuestros objetivos. Fuertes para abundancia de posesiones físicas, para bienestar y satisfacción mental, emocional, psicológico. Fuertes para atraer dinero, para tenerlo, manejarlo y para gastar dinero. Vamos a eliminar estar aferrándonos, luchando por dinero. Fuertes para lograr tu libertad, tu independencia económica, para que ganes dinero haciendo lo que te gusta de manera fácil, rápida, incluso divertida, que disfrutemos el proceso, fortalecemos nuestro propósito de vida, fortalecemos para tomar las decisiones correctas el 100% de las veces, el 100% del tiempo, fortalecemos nuestras elecciones para elegir lo que sea de mayor contribución para nuestro cuerpo, para nosotros, para nuestra familia, para nuestros seres queridos. Aumentamos la inteligencia física, la forma física, la velocidad, en todas nuestras células, moléculas, átomos, partículas cuánticas, nos fortalecemos para reconocer múltiples oportunidades y múltiples opciones de ingresos, para conectar con otras personas que ganan dinero, para conectar con otras personas que puedan apoyar, que te puedan apoyar a lograr tus objetivos, a llegar a donde quieres estar. Nos fortalecemos para estar atentos a los demás y a sus necesidades y para prestarles apoyo, para darles apoyo, fuertes para honestidad y para brindar apoyo a muchas personas. eliminamos la falta de atención al logro de nuestros proyectos, nos fortalecemos para resultados. Vamos a quitar la debilidad de empezar nuevos proyectos, nuevas relaciones, de empezar en general, fuertes para enfocarse, para enfocarnos en tener resultados, nos fortalecemos para hacer lo necesario para que las cosas sucedan. Nos fortalecemos para expresar valores que inspiren a otras personas para contagiar alegría, felicidad y vamos a eliminar la impaciencia con aquellas personas que no aceptan de inmediato las nuevas ideas, la nueva información, esta información. nos fortalecemos para duplicarnos, para triplicarnos, para extender las fronteras, para que todo lo que imaginen, para que todo lo que imaginemos que sea de contribución a nuestra vida y a la vida de nuestros seres queridos se convierta en realidad. Nos fortalecemos para todo lo que deseamos, queremos y necesitamos para estar abiertos a recibir, fuertes para recibir. Aumentamos la tensión, eliminamos el esfuerzo y eliminamos el exceso de relajación. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices, fuertes para estar en calma, en tranquilidad, con mayor paz interior, para neutralidad perfecta. Fuertes para empezar este nuevo año, para una salud correcta, para una buena forma física, para mejorar todas nuestras relaciones, para neutralidad sexual, para conectar con la energía del dinero, para fortalecer nuestro propósito. Fuertes para el tiempo, fortalecemos toda la línea del tiempo. Eliminamos que nos debiliten las décadas, los años, meses, semanas, días, horas, minutos, segundos. Reiniciamos, recalibramos, reprogramamos, reseteamos, reactivamos, recubrecemos, cuerpo, mente y espíritu. Y dime cómo te sientes ahora, ¿es igual o es diferente? ¡Gracias!